Dios nos ha bendecido, Dios nos ha bendecido grandemente. La mejor ambientación para este domingo en que estamos celebrando la Navidad del Niño Jesús, su nacimiento es el mismo Niño Jesús, Él es el centro de la Navidad. Quisiera compartir con ustedes esta reflexión, primero recordando el Antiguo Testamento a un gran personaje, el Padre de la Fe, Abraham. Segundo, centrándonos en la imagen de la Virgen María, Madre. Y tercero, preguntándonos nosotros mismos. Y al final recordar una sencilla conclusión para este año. Bien, comenzamos con Abraham, nuestro padre en la fe. Abraham es llamado por la palabra del Señor. Y dice así, y Dios dijo a Abraham, deja tu tierra, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 12, 2. Dios promete a Abraham, nuestro padre en la fe, una bendición. ¿Cuál es la bendición que promete en el Antiguo Testamento a nuestro padre Abraham? Y en él, a todos nosotros, a toda la humanidad. La primera respuesta que podríamos encontrar es que Dios promete una tierra. Yo te daré una tierra en que emana leche y miel. Pero nos preguntamos, ¿puede ser que Dios simplemente dé a su pueblo Israel lo que tienen los otros pueblos? ¿Tierra? No. Israel no puede reducir la bendición a la sola posesión de la tierra, como los otros pueblos. Abraham obedece a la palabra de Dios, que le dice, serán bendecidas todos, todos los pueblos. Dios, en el patriarca, se recibirá la bendición. La gran bendición se señala para el futuro. Y el futuro es que Dios salva. La salvación que nos ofrece, la bendición que nos ofrece, es Cristo Jesús. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es bendición. Los autores inspirados anuncian que el designio de la salvación es una gran bendición que desciende de Dios. Por eso, queridos hermanos, demos gracias a Dios Padre, porque ha prometido a nuestro Padre Abraham, nuestro Padre en la fe, que seremos bendecidos con una gran bendición. Concentremos nuestra mirada en la Virgen María, ella escucha la voz del ángel, y el ángel también le promete, el ángel le anuncia, que el hijo que va a nacer será grande, que ocupará el trono de David su padre. Lucas 1.32 Le promete a la Virgen María, y Dios cumple con su palabra. Es el anuncio de Dios, y María la Virgen acepta y recibe esta bendición, que es Cristo Jesús. Luego de esta anuncia, María la Virgen va presurosa a la montaña, a visitar a su prima Isabel. Es el encuentro, el saludo entre dos mujeres, María la Virgen e Isabel. E Isabel le dice, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Lucas 1.42 Se acercan las dos mujeres, una anciana y la otra una joven virgen. La anciana tiene la experiencia de que las profecías de Dios fueron anunciadas en el pasado, y que las profecías de Dios, Dios las cumple. Y ahí aparece también una Virgen, una joven Virgen, que espera en las promesas del Señor. Esta escena, el encuentro de estas dos mujeres, es una escena donde el Evangelio cumple todas las profecías que Israel deseaba. Llevar y tener la bendición de Dios. Y por eso Isabel reconoce que en el vientre virginal de María está la gran bendición. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. La Virgen María entra en la casa de Isabel, llevando a Jesús la gran bendición. La realización de esta promesa que Dios hiciera a nuestro Padre Abraham. Serán benditas todas las naciones. Y la bendición que trae María es Cristo Jesús. Y ahora, queridos hermanos, nosotros, después de haber recordado a nuestro Padre Abraham, el encuentro de estas dos mujeres, María e Isabel, nosotros, preguntémonos nosotros, hoy hemos escuchado esta hermosa lectura, la segunda lectura, que dice así, Bendito sea Dios Padre, que nos ha bendecido en Cristo Jesús, de la Carta a los Efesios, capítulo 1. Cristo es nuestra gran bendición. Él es la gracia que Dios nos regala. La bendición que es Él nos ha traído la gracia, la salvación, nos ha traído el amor de Dios. Su presencia es nuestra bendición. Desciende del cielo y habita en medio de nosotros. Y el Verbo, la Palabra de Dios, acampó, puso su morada entre nosotros. Primera de Juan 1.14. Y nosotros hemos contemplado su gloria. Eso es lo que hemos celebrado en estos días de Navidad. Contemplar la gloria de Dios en la gruta de Belén, en la estrella de Belén, en la luz que es el mismo Cristo Jesús. Cristo desciende del cielo y habita en medio de nosotros. Por eso, demos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo Jesús. En Cristo el Señor se resumen todas las bendiciones, porque Él es la gran bendición que Dios copiosamente nos ha derramado desde el cielo. Cristo el Señor, con su nacimiento, cumple la promesa que hizo a nuestros padres. Cristo es la promesa realizada de la bendición de Dios. Jesús es nuestra bendición. Por eso, alabemos a Dios y demos gracias a Dios Padre por Jesús, por el niño Jesús nacido en Belén, porque Él es nuestra bendición. Y termino con algo que en estos días todos nosotros nos hemos deseado. Nos hemos deseado una feliz Navidad. Y también las tarjetas dicen, feliz Navidad y próspero año nuevo. ¿Será que la promesa de Dios es tener un próspero año nuevo? ¿Será que la promesa de Dios serán los bienes de la tierra? No. La gran bendición es Cristo Jesús. Ustedes tienen entre sus manos al niño Jesús. Levanten a este niño que tienen entre sus manos. Y digamos juntos, bendito sea Dios. Bendito sea Dios que nos ha bendecido en Cristo Jesús. Bendito sea Dios que nos ha bendecido en Cristo Jesús. Queridos hermanos, les deseo un año lleno de la bendición del niño Jesús. Dios los bendiga en Cristo, el niño, nuestra gran bendición. Amén.